¡Combate! ¡Excelente! ¡Domenica! Bueno, y también si tú quieres ser parte del Club Combate el 9099 Envía la palabra Combate para que estés al día con todo lo que sucede aquí en el programa 9099 Combate y que nadie te lo cuente Club Combate ¡Vamos! ¡Mata amor! Muy bien, mi querida Zaporiti Tenemos en este momento los resultados oficiales a cargo del señor La Voz Azul es 13, equipo F7, ganadores de la noche Azul, azul, azul es el color ¡Ok! Combatiente del día ¡Escúchame! Solamente quiero decir una cosa Los asistentes, muchas gracias porque le pusieron hielo a la piscina ¡Ok! ¡Nos vemos! Combatiente de este día, el pollito Brian ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ahora sí nos vamos! Mañana nos vemos con más de... ¡Combate! Gracias, Ecuador ¡Chao, chao, chao!